Ese poder legislativo no representa el sentimiento de cambio que quiere nuestro pueblo. Ese no es el camino. Ustedes tienen que ser la voz allá adentro de ese pueblo que quiere cambio. Que llora por el cambio. Porque es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que quiere cambio. Los que cambiaron son ellos. Ellos son los que cambiaron. El pueblo no. Esa es la casa de las leyes. Esa es la casa del debate. Ese no es un ring de boxeo. Y el país no es tonto. Los venezolanos no son tontos. Todos los venezolanos vimos con nuestros ojos. Esa brutal agresión por parte de algunos que no se han dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Que creen que con violencia nos van a poner de rodillas. Yo se lo vuelvo a decir. Nosotros nos ponemos de rodillas frente al pueblo y frente a Dios. No frente a un grupito de estos. Está agarrando mucha fuerza. Eso de activar un referéndum revocatorio contra ese grupo de diputados. Formará parte del debate. Ya veremos. Pero yo les aseguro que si aquí se convocara un referéndum para preguntarle a nuestro pueblo si quiere que se renueve, que haya una renovación en esa asamblea nacional, yo me atrevo a decirles que votaría el 80, 90% del país para que se adelantaran las elecciones en la asamblea nacional y tener una nueva asamblea nacional. Formará parte del debate. Formará parte de la discusión.